¡Aaaaaaah! ¡Hola! Soy Gida. Oigan, puse alarma para despertarme para el lanzamiento de Butter de BTS, que lo hemos estado esperando muchísimo. Y me quedé un poco dormida de mi alarma, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy como que me desperté. Tiene 11 millones de visualizaciones, 1 millón de likes, ahora ya le puse like. Siento que estoy tan emocionada por este video que ni siquiera como que me importa que hayan cambiado la intro, aunque aún me duele, aún estoy, estoy dolida. Uno, dos, tres. ¡Cocky, oh my God! ¿Y qué dinero? ¿Cómo se dice? Y ya, lo siento, lo siento. A veces veo en los comentarios como que no le pongas pausa. Lo siento, pero es que... No le voy a poner pausa, no le voy a poner pausa, ¿ok? ¡Yo me encanto, me encanto! ¡Aaaaaah! ¡No puedo! El cabello Todos se ven hermosos Pero ustedes saben que ¿Chongo? ¿Mam Jung te ves hermoso? Jin, uff Jin, uff Oh my god, B Oh my god, B Oh my god, B D-Beam Me encanta, me encanta la canción O sea, ese pasito del besito de mamá no me tiene más Yes, working Namjoon El moñito, oh my god, Hobbie con el cabello amarillo Oh my god, Yoongi, oh my god, Jin Oh my god, yoongiita Oh my god, yoongiita Oh my god, yoongiita Oh my god, yoongiita Oh my god, esta canción me hizo muy feliz Tenía sueño, ya no tengo sueño ¿Qué? Uh, yes 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 Eso es muy rápido, yo necesito más video Voy a ser muy feliz ahorita Vi el video sin subtítulos Así que lo vamos a ver una vez más Criminal Undercover Oh my god Estaban haciendo la palabra ARMY Alguien dígame por qué estoy llorando BTS lo hizo nuevamente BTS sacó una canción muy hermosa, muy emocionante Que te hace muy feliz Ese video la verdad fue la mejor forma de despertarme a las 11 y media de la noche Les voy a dejar en la cajita de descripción el link con el enlace al video original Porque les voy a generar muchos, muchos views a BTS Y sigamos rompiendo récords Pero díganme qué pensamos ustedes de la canción A mí le doy un 11.500 de 10 Y ajá No se olviden de seguirme en mi Instagram Para poder fangarlear juntos Es arroba yida con treja Y ahora sí yo me voy ¡Chau! ¡Ja!